Resulta pochornoso y escandaloso que una vez más el Supremo se ponga del lado de los intereses de los banqueros. Con esta decisión en relación a las hipotecas con IRPH se está planteando que no había transparencia, pero que tampoco abusividad. No lo entendemos, creemos que resulta contradictorio con la legislación, aunque en cualquier caso estamos a la espera de conocer el texto íntegro de la sentencia que se redactará en los próximos días.